Hola, acá estamos nuevamente de un encuentro desde el vivero y hoy para charlar un poco de una planta nativa que tiene uso medicinal como es la Vacharis, se escribe Vacharis trímera, que es la carqueja. Es una planta, un subarbusto, un arbusto blandito de ramas blandas que alcanza más o menos unos 50 centímetros de altura que es nativo, hay casi 23 especies de Vacharis en nuestra zona se extiende desde Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina y en nuestro país abarca todo el noroeste, también la Pampa o sea, es una planta de muy amplia difusión pero no son todas las mismas especies, o sea, según la zona predomina una u otra En nuestra zona, la que predomina es esta, que es la Vacharis trímera que se caracteriza por ser una planta maleza en el campo, en los cultivos tiene un sabor amargo por una serie de sustancias químicas que tiene que le hace que al ganado no le guste y entonces es bastante invasora en los campos de cultivo se multiplica por semillas y hay también a través de tallitos subterráneos que van largando nuevas plantitas nosotros la cultivamos en el vivero se puede cultivar a partir de semillas que se juntan más o menos de febrero a abril una cosa interesante es que hay individuos macho e individuos hembra para que la semilla sea fértil, uno tendría que tener cerca ambos pies digamos, uno macho y otro hembra entonces lo más común es multiplicarlo en forma vegetativa o sea, a través de gajos lo hacemos en un sustrato de perlita, perlita pura yo no sé, la perlita es este material blanco, poroso, estéril ¿por qué lo usamos? porque tiene mucha cantidad de poros y entonces cubre los dos requisitos de una raíz que es tener aire y tener humedad otra cuestión es que como se produce en forma industrial a altas temperaturas, el material es estéril entonces es muy raro que se nos mueran nuestros plantinos o nuestros gajos por enfermedades del suelo principalmente lo que se suele dar son hongos ¿cómo hacemos los gajitos? ahora en esta época primavera es una muy buena época para hacer los gajos acá tenemos una rama que cortamos de una plantita que tenemos en la huerta esta planta no tiene hojas, son hojas muy chiquititas y que se caen tempranamente lo que uno ve verde, que es lo que fotosintetiza y por lo que la planta obtiene su energía para crecer es en realidad tallo, son membranas, extensiones del tallo y como el nombre de la especie lo dice trímera porque forma tres alas tres alitas verdes que parecen una hoja larga a lo largo de todo el tallo pero en realidad no son hojas lo que se hace es extraer un pedazo de este tallo generalmente se usan las partes apicales del tallo que se pueden cortar así manualmente y si no con una tijera de podar y a partir de este tallito uno va a obtener una nueva planta una cosa a tener en cuenta es que esta membrana verde si uno la deja después debajo de la perlita por la humedad se va a secar y se va a descomponer entonces una buena medida sería la zona que va a quedar bajo la perlita sacarle la membrana entonces quedaría como un chupetín este sería un gajito usamos en el vivero hormonas de enraizado que es un talco en el cual está diluido un ácido que tiene función de hormona en las plantas en las plantas existen aunque nosotros no lo coloquemos existe pero cuando se trata de producción uno quiere lograr un mayor éxito en el porcentaje de gajos enraizados por eso lo usamos se sumerge la punta del gajito en la hormona y con un palito se hace un agujero en la perlita y ahí se coloca el gajito también se puede hacer en arena la arena también suele tener poca carga de microbios y si uno quiere asegurarse de que no produzca enfermedades que no haya bacterias o hongos que produzcan enfermedades uno puede esterilizarlas en el horno de la casa en una lata de durazno de dulce de batata o de durazno según el volumen que uno vaya a hacer se coloca unos 15-20 minutos en el horno al máximo se saca se deja enfriar y ya se puede usar para hacer los gajitos tenemos un gajito hecho hace un tiempo y acá lo que se puede ver es la primera raicita que está saliendo ya esta es la parte pelada del tallito y ahí ya está saliendo la primera raicita cuando uno tiene una primera raicita ya la puede sacar y pasarla a una maceta con tierra con tierra abonada tierra más bien suelta arenosa y con materia orgánica es una planta medicinal tiene muchos usos medicinales hay medicamentos que se fabrican en base a la carqueja se lo usa para problemas digestivos hepáticos y un gran número de afecciones que en la medicina popular tradicional puede ser utilizada acá tenemos dos estadios de plantitas que fueron hechas junto con este gajito fíjense como ya el tallito ya no es un eje como era el gajito sino que ha empezado a ramificarse y en esta ya las ramas son mucho más grandes y ha comenzado a crecer en altura es interesante esta planta porque como es una planta nativa y uno quiere recrear ambientes nativos para no pensar solo en los árboles sino también en este tipo de plantas herbáceos o semi-arbustivas o semi-leñosas producimos en el vivero con los dos fines o sea para tener en las huertas y también para repoblar zonas como las reservas o incluso para los espacios verdes la idea es ir incorporando progresivamente nuevas especies nativas así que bueno este es un pantallazo de la carqueja acuérdense que es muy fácil de hacerlo prenden muy fácil los gajitos y bueno después pueden darle muchos usos para malestares estomacales o de hígado generalmente se lo consume en infusiones sin embargo hay que tener previamente hacer una pequeña investigación porque las sustancias que tienen y que a dosis bajas son efectivas contra estas dolencias si uno se pasa la dosis puede ser un veneno siempre con el tema de aromáticas antes de consumirlas vale la pena consultar investigar consultar con el médico así que bueno este es entonces la planta de carqueja una planta nativa que tiene usos medicinales y que estamos produciendo acá en el vivero municipal muchas gracias hasta la próxima